Paloma Valencia promueve nuevas marchas contra el gobierno de Gustavo Petro. Plantea que las movilizaciones deberían adelantarse el próximo 22 de abril. Con el fin de protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia propuso adelantar nuevas movilizaciones en el país. La congresista afirmó que los ciudadanos deben salir a las calles para exigirle al gobierno que construya sobre lo construido y no destruya lo que funciona bien. Haciendo referencia a las reformas que se están impulsando en el Congreso, la legisladora plantea que dichas marchas puedan realizarse el próximo 22 de abril en todo el territorio colombiano. Creemos que es el momento de convocar a nuevas marchas porque el gobierno no puede empezar a destruir lo que se ha construido. El gran problema del presidente Petro y su gobierno es que consideran que todos los que han existido antes que él no han querido hacer nada y todo lo que han hecho está mal. Y eso les impide reconocer los grandes avances que ha tenido Colombia en muchas materias, en especial en la salud. Según Paloma Valencia, Colombia se encuentra entre los primeros lugares de América Latina en cuanto al funcionamiento del sistema de salud. Pese a que otros países cuentan con presupuestos que duplican y hasta triplican el presupuesto colombiano. Tenemos que invitar al gobierno a dejar de destruir, a construir sobre lo construido, pero sobre todo a respetar los esfuerzos colectivos que ha tenido Colombia. No pueden seguir considerándose Cristóbal Colón y por eso estamos convocando al próximo 22 de abril a unas marchas de todos los ciudadanos para poder exigirle al gobierno respeto por lo que este país ha venido construyendo. Falta mucho, pero eso se hace construyendo y no destruyendo lo que hay, indicó. Se espera que otros sectores políticos y sociales confirmen si se unen o no a esta nueva manifestación que se está promoviendo desde el uribismo en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. ¡Gracias!